¡Vamos a reventar! ¡Chupá, chache, chín! Ya se te metió en el cuerpo luego de salir ¡Wow! Por Hur, var, 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 var Si vallamos juntos ¡Chupá, chón! ¡Pére, ben, penetar! ¡Me entes capó total! ¡Chupá, chupá, chupá, chúbá, chén! ¡Os santitos adelante Cuatro pandas para atrás Contré el poquito sí chupá ¡Ey! 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 ¡Suéltasela y empezá! ¡Bara bam bam! ¡Chupa cha! ¡Ere bem bem! ¡Chupa cha! ¡Bili bim! ¡Chupa chi! ¡Bolo bom! ¡Chupa cha! ¡Buro bum 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 bum! ¡Chupa chun chun! ¡Chicas! ¡Eres un murciélago nada más! ¡Te parece el poco! Nadia, bueno, tranquilízate. Mirá, vos estás con Verónica. Ella te va a cuidar. Piensa, chicas, que esto no somos nada más que para ver a Belén. ¡No tienen que importarnos los miedos! ¡Vamos! Es cierto. Sigamos. Con cuidado, con cuidado. ¡Vámonos conmigo! ¡Cora, conmigo! ¡Cora! ¡Cora, tenés! Ronia, con razón. Abuelo, no aviso de nunca. Te sacaron una mía para el trofeo. Esta varanda se mueren asfixiados. Ah, pero callate, nene. Lo que pasa es que vos soles de más. Con semejante enazo que tenés. ¡Basta, che! ¡Basta! ¡Basta de pelearse! ¿Por qué se pelean por pavadas? Mientras Belén está encerrada en el desván por culpa de Carmen. ¿Quién sabe cómo le estará pasando? Nico. Nico, no llores. ¿Y eso, Nico? Los machos no lloran. Hacen. ¿Y nosotros qué podemos hacer? No sé, algo. Guille, ¿a vos qué se te ocurre? Yo inventaría un rayo para dejarla congelada. Qué vivo. Yo también la mandaría a la luna con un cohete. Esperen. ¿Y si vamos por la ventana? No, aparte está de noche y hace un frío. Algo tenemos que hacer. Para eso somos machos. Y los machos se la bancan. ¡Se la bancan! ¡Suscríbete al canal! No me pidas que me vaya todavía Tengo tanto para darte todavía Dame tiempo que me quedo tan herida Necesito que me quieras todavía No me pidas que te olvide todavía Si te siento entre mi cuerpo todavía Me enseñaste que volar era la vida No me dejes sin tus alas todavía Yo seré tu página mejor Y tú serás mi héroe salvador Y sentirás que un corazón valiente Es solo aquel que siente Que vive por amor Yo seré tu cielo más azul Y tú serás mi sol abrazador No dudarás cuando al cruzar el puente Me busques y te encuentres Y al fin seremos dos No me pidas un adiós Que nos falta terminar lo comenzado No te vayas No te vayas, no es el día No equivoques la salida No te vayas, no es el día 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 Yo seré tu página mejor Y tú serás mi héroe salvador Y sentirás que un corazón valiente No es solo aquel que siente Que vive por amor Yo seré tu cielo más azul Y tú serás mi sol abrazador No dudarás cuando al cruzar el puente Me busques y te encuentres Y al fin seremos dos Y allí Por fin seremos dos Por fin seremos dos ¿Cuánto falta para llegar? Y pará, solo estoy abriendo Chicas Belén, no íbamos a dejarte sola ¿Cómo llegaron hasta acá? Por un pasadizo secreto Sí, no hay murciélagos Pero Verónica, ni nada Ni los murciélagos ni nada nos iban a impedir estar juntos Bueno, vamos a sentarnos todos allá Belén, ¿por qué no nos seguís contando el cuento de Jorginius No, Jorginius, más tarde Ahora tenemos que hablar de cosas mucho más importantes Sí, mejor atendido Yo quiero saber cómo están ustedes y los chicos Me gustaría que estuvieran todos aquí ¡Ay, vamos a dejar sola! Ah, Belén, trajimos mantas Y acá trajimos municiones Vamos a pasar toda la noche juntos Bueno, venga, venga, venga Vengan a ver, abracemos a nosotros que nos sacamos del frío Bueno, ahora sí, ahora que estamos todos Voy a contarles el frío Resulta que cuando la doncella Jorginius y su amado Copus Estaban a punto de escapar hacia la isla de la felicidad Apareció la malvada tía Carmelopulas Hablando de malvadas, creo que Carmen se despertó No nos podemos esconder en ningún lado Tenemos que pensar algo para pararla, para que no suba ¿Vos no dijiste que la bruja le tiene miedo a todos los bichos? Sí Belén, dame la iguana No, a Verónica no La bruja te lo va a comer Ay, no, Nadia le tiene mucho miedo No es verdad, Nadia, a ver si nada Dale, no va a pasar nada Dale, sí, muchas gracias Pero chicos ¿Qué, Belén? No, Jiménez, no salgas, por favor Si me quitan lo bueno, llámenle a la policía Dale, Jorginius, abrimos ¡Jiménez! Ven, vuelve, Jorginius ¿Y Verónica? Eh, Verónica Verónica se quedó caminando por ahí Pero no importa, porque de mañana la vamos a buscar No Chicos Va a ser mejor que se vayan Porque si Carmen descubre que están acá conmigo Nos va a castigar, la verdad Bueno, está bien Vamos todos por nuestro pasadizo Pero hay muchos murciélagos, mora Bueno, no me está Vamos Sí Venga, bueno, mandame Chau, Belén Chau, Belén Chau, Belén Vaya rápido, vaya rápido Venga Falta mucho No, Cuchito, ya estamos llegando, dale Tenga cuidado Que por acá se nos salgan algunos murciélagos ¡Ay, salí, idiota! ¡Ay, habrá rastas también! ¡Ay, yo, mi Verónica! ¿Qué? La verdad que los machos estuvimos genial ¿Qué machos? El pasaje se lo encontró Jimena Shhh, que ya se nos mueve No se raconta, chico, pase ¿Qué macho? No No ¡Suscríbete al canal! ¿Ah, no? No, solamente estábamos buscando a la iguana. A Verónica. Ay, Verónica, bueno. Mañana vamos a comer una rica Verónica. ¡No, no, a Verónica, no! ¡Gimena, vamos a ver! ¿Gimena, qué le dijiste? Yo le dije que a Verónica le iba a encantar salir a dar un paseo por ahí. Ajá, y a mí me va a encantar comérmela. Eh, señora, por favor, castíguenos por la salida, pero devuélvasela. No, de ninguna manera, pero tampoco los voy a castigar, ¿eh? ¿No? No, porque si no pueden dormir porque no están lo suficientemente cansados, yo los voy a ayudar. ¿Ayudarlos a qué? A que se cansen un poco. Así después pueden dormir bien. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 2, 103, 104, silencio, 105, 106, 107, ¡Arriba! ¡Arriba! 108, 109, 183, 184, 105, 169, 93, 294, 295, 296, 159, 297, 298, uno, dos, siete, nueve, tres, ciento. Eh... similar un ticket para Miami-Cuárez. Buenos Aires, para hoy, mañana, porque soy un doctor, la gente está esperando por mí. Lo siento. Nada. No, no puedo pensar eso. Carolina es mi hija y debo estar loca para dudar así. Mami, voy a ordenar mi cuarto. ¿No me vas al que os comentas una revista? Bueno, sí, decime cuál querés. Ay, no sé, de muslo o chimentos. Bueno, enseguida vengo. Al fin estoy en el lugar que siempre soñé. Una linda casa, un cuarto para mí sola, ropa a mi gusto y una madre que me sirve en todo lo que le pido. ¿Qué hace, Gaby, revisando mi carpeta del juzgado? Aquí tenéis la vantenca y las tostadas. Averio, quiero que prepare una rica salsa para el almuerzo. ¿Pero qué le pasa a esta pequeñita? Nadie es muy sensible, llora por cualquier cosa. Falta mucho para que Belén baje a ensayunar. Belén no va a bajar porque está castigada. No os preocupéis, yo subiré a llevarle alguna cosa. No, Saverio, usted no va a subir. Hoy es domingo y nadie atiende a la servidumbre. ¿No puede dejarla todo el día encerrada, Carmen? Hoy es su día de descanso y Belén va a descansar. ¿Qué es lo que haces acá? Siempre me decís que no se puede estar sin comer. No, por eso yo te traje unas galletitas. Están un poco rotas, pero no me importa. No, van a estar ricas igual. Te extrañé mucho, Belén. Yo también te extraño mucho. Pero no te preocupes porque pronto todo se va a regalar. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Pero no puedo ver que te hagan todas estas cosas. No, yo voy a estar. Por favor. ¿Por qué no vamos a lo de Facundo? Por favor, Belén. Mi amor, yo no puedo dejar a los chicos. Vos y yo nos tenemos la una a la otra para protegernos. Pero los chicos no tienen a nadie. ¿Entendés? Yo no los puedo abandonar. Solcita, ¿por qué no vas? Porque si Carmen te venga te voy a castigar. Yo no quiero. Está bien. Sos re valiente, Belén. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Caro, quiero que veas esta caja conmigo. ¿Qué es? Bueno, son los recuerdos que yo guardo de Miguel. De tu papá. Yo nunca me animo a abrirla sola, pero bueno. Ahora que vos estás conmigo... Mirá, este... Este era tu papá. Era algo hermoso. ¿Por qué se va con la foto? No. Es que tengo las uñas recién pintadas y no las quiero arruinar. Esta es la primer carta que me escribió. Él escribía muy bien. Era... Era poeta. Me encantaría escribir. Pero la verdad que soy un desastre. En eso seguro que salía vos. No, él... Él decía que yo escribía muy bien. No... 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 Belén ¿Qué pasa? Nada, estoy bien ¿Tenés frío? Sí, tengo mucho frío Escuchame, a ver, no tendrás fiebre hoy No, estoy bien, estoy bien Tomá, traigo un saco No, no tengo afer Belén, tenés que comer, tomá No, no, tengo un nudo acá, no sé Anda, viejo, si te ve Carmen te va a matar No, escúchame, come Está todo bien, le dije que venía a darle otra mano de pintura al piso ¿Ok? Quedate tranquila No hace falta porque los dibujitos Ayer aparecieron una vez, pero no aparecieron más después Belén, no No puedo verte así, no sé cómo ayudarte ¿Sabés cómo me puedes ayudar? Busca, busca a la persona que está atrás de Carmen, viejo Fíjate en la sala o la dirección Tiene que haber un teléfono, un nombre, algo Pero no dejes que Carmen te descubra, dale Escuchame una cosa, venía Bueno Quédate tranquila Yo me voy a ocupar ¿Controlaste el piso? Sí, me parece que necesita otra manito No, creo que no Está perfecto Sin esos dibujitos tontos que antes tenía Bueno, puedo decir que no No, me parece que... No, 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 nada, nada Vamos, vamos, vamos Yo te acompaño hasta la salida Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, la vestida es recontenta Arreglé con polio esta tarde y me vas a buscar ¿Te pasa algo? No, no, lo que pasa es que estoy preocupada por Mil y no llamo, vos no sabés nada de ella No, pero no te preocupes, que si le pasa algo va a venir a tirarte sus pálidas como hace siempre Bueno, Gaby, no me pongas esa cara, fue una broma Ay, Gaby, no me mires más así, te dije que fue una broma nada más No, 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 no es eso Es que por cómo sos, no te pareces en nada a mí Bueno, me pareceré a mi papá Tampoco te pareces a él Quiero Verónica Quiero Verónica Bueno, Nadio, no llores más Carmen no se va a animar a comerse a Verónica Claro, la hice para lastimarte Ayúdame a traer a Verónica Si Carmen se la come Voy a tener que hacer un cementerio Bueno, pero si Carmen se come a Verónica Nosotros te conseguimos otra mascota No, 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 Verónica Verónica Si Carmen se come a Verónica No vas a poder hacer un cementerio porque no tenés nada para enterrarme, ¿te parece? No, Verónica Verónica Hola Carmen Soy yo, Carolina Tengo que hablar con usted Bueno, no sé qué pasa Gabi Estaba tratando de hablar con Mili pero no consigo ¿No la puedo ir a visitar al hogar? Sí, sí, por supuesto ¿Me querés acompañar? No, yo tengo que revisar unos papeles ¿Por qué no vamos? Bueno, me voy a cambiar Usted va a cocinar lo que yo le diga Usted está reverendamente confundida si piensa que hoy voy a cocinar este animalejo Saberio va a hacer lo que le ordena y meta a ese bicho de una vez que me da Perdóname Te pido disculpas por lo que tengo que hacer ¿Qué tenés? ¿Vas preparado, Risco? No tengo nada Y todavía no he decidido que os voy a preparar, ¿eh? Todavía no he decidido nada ¡Despacio, despacio! Primero pongan todos estos libros en esas cajas, acá En estas, en estas Pero no encima mío, vos, en las cajas, te digo ¡Despacio, despacio! Lo que pasa es que no dormimos toda la noche, señora Sí, no me importa, por favor, sin alzarme ¿Qué dicen? No quiero... ¡Ay, no! No, disculpe Bueno, cuando vuelva, quiero ver todo en orden Yo me voy No los aguanto más, yo me voy ¡Compá! ¡Ise! ¡Ise! ¡Se fue! ¡Se fue, Ise! ¡Se fue! ¡Vamos! ¿De qué? Lo aprovechamos Y dos, lo vemos un gatito ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? No hay caso, de cualquier manera me queda mal Bueno, ¿me la prestás a mí? Dale, un ratito, mamá Bueno, está bien, pero no me la arruinen, ¿eh? Bueno, ¿me la pones? Sí, toma ¡Qué feliz, mi amor! ¡Hola! A ver ¡Yo también! ¡Está bien! En lugar de estar mirándose al espejo No hacen algo útil Lo que pasa es que este no es un espejo común Sino, es mágico Déjate de decir pavadas No, póngase acá y mírese con un solo ojo En serio Les aseguro que si es una broma me la van a pagar, ¿eh? A ver, un solo ojo Sí, un solo ojo Qué mágico ni mágico Yo me veo igual Solo que con un ojo tapado Bueno, basta, basta de tanta estupidez Y esta porquería ahora mismo va a la basura ¡No! No es parte del alma ver a nadie así Chicos, ¿para usted se va a animar Carmen a comerse a Verónica? Sí Esa bruja es capaz de hacer cualquier cosa ¿Hablaban de mí? No No, yo les estaba contando un cuento de una bruja que se terminaba convirtiendo en princesa Ay, bruja, princesa, príncipe, todos son pavadas Lo único que importa es la realidad Los sueños y las fantasías pudren el cerebro Pero yo sé muy bien cómo combatirlo ¿Cómo? Estudiando, metiendo la cabeza en los libros No usando la cabeza solamente para soñar Bueno, pero señora... Pero nada Esta tarde, después de comer Va a ser día de lectura para todos Niños La comida ya está lista Ida a lavar o la hermano ¿Qué hay de comer? ¿Para qué pregunta? Si ya lo sabe ¡Incármen! 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 ¡Estamos olvidando todo! ¡Incármenes! ¡Incármenos! ¡Vamos a ponernos arriba! ¡Incármenos! 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 ¡Belén! ¡Belén! ¡La vieja trajó salir! No, pero aproveché que iban a comer algo para buscar una cosa. ¿Ustedes por qué no van y me avisan si ella se llega a levantar de la mesa? No te preocupes, Belén. Nosotros vamos a protegerte. Bueno, vayan, no tienen que los empiecen a buscar. Vayan, vayan. Bueno, hoy por ser domingo, los niños menores van a comer en el comedor. ¿Sentados? ¡Napos, no! No, así, no. Haciendo ruido. Arriba, 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 rápido. A ver, despacito, sentarse de nuevo. Muy bien. ¿Sabes, Diego? Hoy tenemos un menú especial. Aquí está la salsa. Y aquí está la iguana a la cacerola. ¡No! ¡Renónica, no! ¡Bruja, Cristina! ¡Bruja, Cristina! ¡Bruja, Cristina! ¡Bruja, Cristina! ¡Bruja, Cristina! ¡Cásate, mocosa! ¿Qué pasa? Mato a Verónica y quiere que la comamos. ¿Qué hizo eso? No tengo por qué darle explicaciones a nadie, mucho menos a vos. Ven, mira, ven. Tranquila, tranquila. ¡Me la robó y me la mató! No, bueno, yo voy a hablar con ella. Ahora vos tranquilizá. Sí, dejá de llorar, sí. Miri, por qué no lo llevas a que se la ve la cara. Sí, yo voy a jugar con ella. ¡Quietos todos en su lugar! ¡Quietos, he dicho! ¿A dónde van? ¡Vuelvan todos inmediatamente! Saverio, saque esto y llévelo a la cocina. Y vos, volvé antes, van. Yo voy a llamar para que llamen a esa mocosa a un lugar de chicos violentos. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Nadie es un ángel. Si se portó así fue porque este la agredió primero. No estás loca. Esa chica es la violencia personificada. ¡No! No, ella fue una nena maltratada y... y actuó así por la desesperación porque a usted le causó mucho dolor. ¡Basta, venen! Y volvé al desván, que es donde tenés que estar. ¡Mosca! ¡Guille! Bajen inmediatamente. Vamos a seguir con el trabajo que le dicen comentario. ¡Vamos, que esperan! ¡Vamos! ¿Se te va a ir hablando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ya! ¡Yo qué sé! Veo que venicieron mucho antes de almorzar. Bueno, ahora despacho, tranquilito, así. Sin brutalidad, ¿eh? Primero, lo primero es sacar estos espantosos dibujos de las carpetas, ¿eh? ¿Me escucharon? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. A ver, un momento. Bueno, empiecen, empiecen. ¡Empiecen! Hola. Un segundo, por favor. Ustedes sigan, ¿eh? Sí. De seguida vuelvo. Hola. Discúlpenme que lo molesten en su casa. Pero es casi imposible, señor. Cumplir con el trabajo que me mandó. Ah, si estos chicos son insoportables. Belén más todavía. Quería, quería pedirle autorización para solicitar al juzgado que la eche. ¿Escuchaste eso? Hay que avisarla a Belén. Nadia, ¿querés jugar a la maestra? Nosotras somos las alumnas. Mirá, si querés, yo te presto ropa así y vos te disfrazás. Nadio, no te pongas mal. Estuviste bárbara tirándote arriba de la bruja. Nadia, no podés estar todo el día así. Nadia, mirá lo que te traje. Un caraco para que escuches el mar, mirá. Mirá. ¿Te gusta? Estaba como cuando la trajeron al hogar. Pero, ¿cómo la podemos ayudar? Y, no sé, con Belén encerrada y Carmen en el medio... Seguro que la va a echar después de lo que hizo. No puede ser tan mala. Vos no la conoces. Tengo algo muy importante que deciros. Es sobre Carmen. Mirá, ¿qué les dije? Ella me ordenó cocinar la iguana. Vosotras sabés que yo nunca hubiera hecho una cosa así. Sabría, no te pongas. Me pongas con los frutos. Sí, es verdad. Nosotros sabemos que no querías. No quería. Y no lo hice. Toma, pequeña. Mira. Mira lo que tengo aquí dentro. Ay, mátate, también yo me atrajiste. Entonces, ¿lo de la cacerola qué era? Era pollo trojado. Si esa mujer no sabe distinguir un toro de un perro. Chico, ¿qué hacen acá? Si no ve Carmen es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué? Vinimos porque descubrimos una cosa muy importante, Belén. Carmen recién habló con alguien desde su celular pidiéndole permiso para echarte a la calle. Yo sabía que atrás de esto había una persona. ¿Qué dijo? ¿Algún nombre? No, no, pero debe ser un nombre porque dijo disculpe que lo moleste en su casa. Sí, y el teléfono lo sacó de la memoria de su celular. Guille, si el celular es un aparato, no una persona, ¿cómo va a tener memoria, por favor? Pero sí que tiene memoria, nabo. Es como una computadora. Le ingresan los datos y los guardan. O sea que en ese aparato está el teléfono que yo necesito. Necesito... Belén, ¿estás bien? Sí, estoy bien hecho ahí. Vaya, dale, vaya, vaya. No quiero que Carmen no vea acá. Que sea la última vez que se van de donde yo les ordeno trabajar, ¿eh? Disculpe, señora Carmen, lo que pasa es que teníamos que ir al baño. ¿Los dos? Sí. Pero, pero no se preocupe, vamos a venir y vamos a terminar de arreglar todo. No, 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 ahora déjenlo. Primero vamos a ir al sótano a ordenar todo lo que ya sacamos, ¿eh? Vamos, vamos, sin perder tiempo. Vamos, rápido, muevanse, chicos. No, 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 no. Ay, ay, ay,á, ya me torcí el pie. Ustedes sigan, yo después los alcanzo, sigan. Vení, vení, Guilla, empezamos. ¡Abelio! ¡Ven, vamos a estar! Te ayudo, vamos. Belén. Carmen está en el sótano. Y el celular... en la dirección. ¿Eras tú el que gritaba? ¿Qué pasa? No, no, no. Lo hice para sacarme de encima a Carmen. Llévala esta nota a Belén. Es muy importante, Savelio. Ya mismo se la llevo. No irá a visitar a su ahijado. ¿Sabe qué está aquí? No, por supuesto, no. Vengo a vigilar que ningún niño contradiga la orden. ¡Ay! ¿Qué es lo que le pasa? Tengo un cadáver. ¿Ya le pasó? Sí, pasó. Pasó. Hasta luego. ¡Ay. ¡Ay. ¡Ay! ¡Ay! Yo le avisé a Belén ¿Le dijiste que era urgente? Sí, le mandé una nota por saberlo Ahora tenemos que entretener a Carmen todo el tiempo posible Va a haber que ordenado que queda todo, señora Carmen Eso espero No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces vos atrás? También tengo que hablar con usted Pasa, ¿qué pasa? Bueno, Gaby está rara ¿Rara? Sí, me parece que sospecha de que no soy su hija Pero sos estúpida Acá no podés decir eso Te puede escuchar cualquiera ¿Qué es esto? ¡Belén! ¿Qué estás robando? Esto te va a salir muy caro Hay algo en vos que se me parece La esperanza que crece y crece Es sentir que al terminar Todo vuelve a comenzar Y en el rayito de luz ¡Cantemos juntos esta canción! Y en el rayito de luz Ponerte alintas para soñar Y a las penitas no dejes entrar Cantemos juntas Esta canción que se llene de ilusión tu corazón